La señora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Sonido a la tribuna. Gracias, presidente. Con permiso de la mesa. Honorable Asamblea. La mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión comunicó a la primera comisión haber recibido de la Cámara de Senadores el oficio en el que se remitió la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo Federal para designar al ciudadano Julio Ángel Sabines Chesterkin para ocupar el cargo de magistrado de tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la comparecencia llevada a cabo ante el pleno de la primera comisión el pasado jueves 24 de junio del presente año, así como del análisis acucioso de la trayectoria académica y profesional del aspirante, quienes dictaminamos concluimos que se trata de un perfil idóneo para el cargo que además representa un valor agregado para las funciones del tribunal al que se integraría. En efecto, en lo académico, el ciudadano Julio Ángel Sabines es doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Cuenta con dos licenciaturas, una en Derecho y otra en Gestión y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Asimismo, cuenta con diversos cursos diplomados impartidos por instituciones nacionales e internacionales. En cuanto a su amplia trayectoria profesional, el aspirante cuenta con una nutrida experiencia en distintos ámbitos y niveles de gobierno, desempeñando funciones de dirección y de asesoría jurídica especializada, demostrando también un conocimiento profundo sobre la función jurisdiccional mediante el dominio de la doctrina jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación. Y no solamente ha ocupado diversos cargos, sino que lo ha hecho con diferentes administraciones, con ideologías distintas, incluso a la que hoy lo propone. Así pues, debido a su amplia gama de expertiz, el perfil del aspirante es instrumental para enriquecer la perspectiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues el ingreso de perfiles profesionales de alto nivel que no provienen de la propia judicatura impide el anquilosamente ejercicio de la función jurisdiccional, brindándoles nuevos insumos y perspectivas sobre la realidad jurídica del país. En suma, esta apertura de la función jurisdiccional es acorde con el espíritu de importantes acciones legislativas impulsadas por esta legislatura, como la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación. Finalmente, no omito señalar que en su experiencia el aspirante también demostró satisfacer los principios de excelencia, honestidad, profesionalismo e independencia que demanda la función jurisdiccional, por lo que resulta idónea para ocupar el cargo que se le ha designado. Sin duda, nombramientos como este abonan a la reconstrucción de la percepción social sobre juezas y jueces del país, construyendo una justicia más abierta a la sociedad. Y antes de terminar, cabe decir que toda la carrera y profesionalismo de quien hoy defendemos para ocupar este espacio nos debe dejar claro que ante los hechos la crítica tiene que venir una vez que realice su trabajo. Gracias, senadora. Tiene la palabra...